¿Cuál es la temporada en casa? El hecho de llegar con una victoria más es lo que estábamos buscando en las últimas jornadas, así que es cierto que jugamos contra un rival que viene en muy buena dinámica y que en función del resultado que se dé en nuestro partido y el resultado que se dé en el Juventud Paterna, que se jugará igual a la misma hora, como toda la jornada unificada, sabremos ese rival del play-off. Creo que sobre todo es una semana un poco más, creo que la semana que viene será especial por el sentido de que es una semana de play-off, pero creo que esto también tiene ese punto de especial de que al final vas contando la semana, vas metido en el trabajo y no te das cuenta, al final termina pasando deprisa y ya estás en esta última jornada de la Liga regular, en la que creo que llegamos a una situación en la que todos hubiéramos querido y ojalá pudiendo despedirnos con una victoria en casa. Precisamente te iba a preguntar Jesús, en la última jornada de Liga, ¿cómo has visto esta Liga en general, no solo con tu equipo, sino cómo has visto la Liga? Bueno, creo que es una Liga muy de… ya lo de igualada creo que es un tópico, pero sí creo que es una Liga muy de dinámicas, en la que cuando hay equipos que cogen buenas y malas dinámicas las suelen llevar en el tiempo, en plan de encadenar victorias o encadenar derrotas. Bueno, creo que sobre todo la parte de arriba, la lucha que nos está dando y cómo al final se va a decidir el ascenso esta semana en la última jornada o cómo la semana pasada parecía que hace dos semanas teníamos un equipo que ascendía, luego otro, luego cambia. Creo que en el play-off un poco lo mismo, parecían claras las plazas para uno, ahora parecen más claras para otro. Bueno, creo que eso habla de buena salud, de la competición, el que sea difícil pronosticar y bueno, creo que también el hecho de que a nivel deportivo también se ha visto esta temporada, ya la anterior, pero esta temporada también se ha visto más claro, a lo mejor con el caso de Ferrol, que muchas jugadoras que han estado en esta Liga o que compiten en la Liga a buen nivel terminan teniendo muy fácil el salto a la primera categoría. Entonces, bueno, creo que ese sentido ha subido un poquito el nivel en cuanto a ello. Creo que las jugadoras cada vez tienen más claro, jugadores y entrenadores, que la Liga es un buen escaparate con vista de esa Liga 1. Y bueno, creo que esta última jornada, pues quitando el descenso que se resolvió antes, al final queda todo por decidir porque son todo enfrentamientos directos para saber los cruces. La tercera temporada de Liga Femenina Challenge, se consolida la Liga, se nota que se necesitaba un paso intermedio entre Liga Andesa y Liga 2. Bueno, creo que sí que ha venido muy bien para todos los clubes y habla mucho de la dureza. Nosotros lo estamos viviendo de primera mano. Yo estoy muy contento y hay que estar muy contentos porque el baloncesto femenino está creciendo mucho y, lógicamente, a nosotros nos está afectando en el sentido de que, aun estando en una segunda categoría del baloncesto español, no estamos ni cerca de los primeros equipos presupuestariamente de la Liga. Entonces, bueno, eso quiere decir que todos los clubes y que el baloncesto en general está teniendo cada vez más apoyo, más patrocinios y eso se nota. Yo creo que se está notando. Creo que la Liga 1 que conocemos ahora es mucho más igual a la que conocimos nosotros. Ya no hay esas barridas de los equipos de arriba a los equipos de la zona media, por ejemplo. Y sí que creo que en nuestra categoría pasa un poco lo que estamos diciendo. Por suerte, y ojalá que siga siendo así, el buen hacer deportivo del equipo no hace que veamos la realidad de ciertas cosas que tiene nuestra Liga. Pero sí que creo que es una Liga muy competida y con los equipos que vengan al año que viene descendido lo notarán también que supuestamente hay proyectos muy fuertes y cada vez se hace más complicada competirla. ¿El partido para vosotros que has hablado en estas últimas semanas de que todo estaba pensando, todo era pensando en llegar bien a ellos y tal? ¿Prácticamente lo que os queda? Sí, bueno, a ver. La semana pasada creo que el partido fue un partido que sobre todo sale con un poco cara de circunstancias porque creo que hicimos un partido que no se puede fallar más veces. Intentarlo, intentarlo y no ser capaz de enfocarlo. Creo que al final metemos 48 puntos, haciendo 12 de 16 en triples y cogiendo 16 rebotes ofensivos, fallando debajo del árbol, 9 de 29 en nuestras interiores. Bueno, creo que es un partido de los que quiero creer que normalmente no pierdes en esas situaciones. Y creo que este partido nos lo ha mostrado un poco la misma intensidad. Creo que, como te comentaba antes, creo que en principio más o menos en el partido Juventud Paterna y el nuestro con Alcobendas, quien gane el Juventud Paterna, hay cinco puntos en un averaje, pero bueno, en situación normal, quien gane ese partido jugará contra el que pierda el nuestro. Pero, bueno, pues creo que es más de sensaciones yo de querer ganar en casa que a lo mejor ese elegir rival en un momento dado, ¿no? Porque, bueno, también va un poco en el partido de ellas, no en el nuestro. Y sí que creo que Alcobendas también trae una cosa muy buena, que es que viene a un nivel altísimo. Viene de ganar a los dos primeros, viene de ganar a Ardoy, viene de ganar a Zamora. Ahora han recuperado a su jugadora americana y creo que está en una dinámica muy buena. Entonces creo que es como un muy buen partido pre-playoff, ¿vale? Creo que si queremos luego en la siguiente semana volver a dar un buen nivel, espero que seamos capaces de darlo en casa. Y yo veo a la gente con ganas de ganar el partido, independientemente de que no nos da mucho para elegir, más allá de que si va a ser uno u otro, porque a lo mejor aquí todos queremos a Juventud. Y ganamos pensando que tal, que ellos van a ganar y pierden, y no las cogemos o viceversa, ¿no? Entonces sí que es más una cuestión, yo creo, de que al final acaba la temporada en casa, donde creo que hemos rayado a una altura increíble. Creo que la temporada en casa del equipo es de sobresaliente y ojalá no poder acabarla con una victoria. ¿Y si puede ser de qué partido que la Juventud no va a pagar nada? ¿A quién le viene mejor? Bueno, no te sé decir, porque claro, lo pongo en una balanza y a lo mejor ahora mismo tenemos algo más de medida a Juventud, porque claro, en los últimos partidos jugamos en casa con ellas, lo jugaron tan bien, que la sensación es que, uf, estas son muy buenas, ¿no? Pero claro, si ves el roster de Paterna y ves cómo juegan ahora con la lesión de Raquel Carrera, por desgracia, cómo Aguafán juega con ellas y buena vida parece una más y luego van a jugar a contra ti, pues dices, bueno, quizás Juventud que son las de siempre. Entonces, no veo una diferencia muy grande. Sí que creo que eso, que al final son equipos con cositas distintas, a lo mejor Paterna, ¿no? Tienen un juego interior, pues eso, muy potente. Luego ya en la línea exterior son jugadoras más de lanzamiento exterior, de generar, y sí que a lo mejor Juventud es un equipo más físico con muchas jugadoras más iguales, ¿no? Pero es que no tengo claro, no te podría decir exactamente, seguro que este porque nos viene mucho mejor. Sí que creo que a lo mejor en el, si noto, que a lo mejor en el aire nuestro particular, la segunda buena parte sobre todo, más que el partido, la segunda parte tan buena que hizo Juventud, demostrando lo que es, que creo que es un equipo que tendría que estar peleando al ascenso directo y que no lo va a querer nadie en el play-off, pues claro, te dejas la sensación de… son peligrosas, pero claro, Paterna el año pasado juega a la final y son las mismas prácticamente con un año más de experiencia. Entonces, bueno, creo que el estar hablando de estos equipos es lo que hace valorar nuestra temporada. Creo que las que vengan al multiuso se van a encontrar un equipo que las va a tener ganas de hacer un buen partido. Ya lo hicimos la temporada pasada, pero no veo una diferencia deportiva muy grande como para poder elegir. ¿Has calificado de solicitante la temporada en casa? ¿Cómo calificarías la segunda vuelta del equipo? ¿Cuatro victorias en 14 partidos? Bueno, creo que sobre todo fuera de casa no hemos estado bien, ¿no? Creo que no ha sido para nada brillante. Podríamos empezar a hablar que sí que es cierto de que hemos perdido muchos partidos en pequeños detalles y no sé qué, pero bueno, creo que ni esperaba una primera vuelta de 12 ni una segunda vuelta de 4 o de 5, ¿no? A lo mejor hubiera sido más normal 7-8 en cada viaje, pero bueno, es lo que hablaba antes, ¿no? Las dinámicas. Creo que en la primera vuelta a lo mejor sacábamos dos o tres partidos que no esperábamos sacar o que estábamos más fuera del partido y tuvimos un acierto y en esta segunda vuelta, pues como decía el otro día en Canoe o partidos en casa, perdemos partidos que luego los vuelves a ver y dices, ¿cómo hemos podido perder este partido, no? ¿En qué momento se nos sale este balón? ¿Por qué este tiro liberado no lo metemos? Y a lo mejor en la primera vuelta el mismo tiro que no era liberado lo metíamos, ¿no? Entonces, bueno, creo que la línea general es buena, así que en esta segunda vuelta, pues eso, alguna victoria más creo que la hubiéramos merecido y creo que en la primera vuelta, alguna victoria además sacamos que no merecíamos 100% y lo dijimos en su momento, pero bueno, creo que las 16 victorias sí me parecen totalmente justas.